El Congreso ha sido parte fundamental de nuestra historia. De ahí, han surgido las leyes que regulan la convivencia entre los mexicanos y garantizan nuestros derechos. Con tu voto, los diputados y senadores expresarán aquí la voluntad de todos los mexicanos. Existen ocho opciones. Conoce sus propuestas y elige libremente la que más te convenza. Este 6 de julio, tu voto hace historia. La elección es tuya. Instituto Federal Electoral. IFE. IFE.